El 16 de enero la iglesia en España celebra la jornada de la infancia misionera, una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. A través de esta obra la iglesia forma una red de solidaridad misionera universal con los niños como principales protagonistas. En este año 2022 se celebra con el lema luz para el mundo. Su origen se remonta al momento en que los padres de Jesús lo presentaron en el templo. Fue entonces cuando Simeón lo reconoció como la luz para alumbrar el mundo. Hemos querido insistir en que Jesús es la luz y que es la luz también para todos esos niños y niñas que hay en el mundo que no tienen fe, que no tienen reconocimiento, que no son ignorados, que como decía la madre Teresa de Calcuta, son unloved. No son amados. Pues ahí está Jesús que es su amor para ellos. Desde España, Infancia Misionera envió el año pasado casi dos millones de euros que llegaron a más de 300.000 niños en 34 países. La infancia misionera recauda fondos. ¿Esos fondos a qué son dedicados? Son dedicados, como he dicho, primero a la evangelización porque obras misurales pontificias es la obra de la evangelización de la iglesia y por lo tanto se dedican a la catequesis, se dedican a abastecer a los niños de catecismos, de biblias, de instrumentos que puedan servirles para crecer en la fe. Después en el ámbito educativo. Muchos de las escuelas que hay en sitios absolutamente perdidos en África, en Asia y en América son mantenidos por la infancia misionera. Los profesores, los materiales que usan. En el aspecto sanitario, para que los niños puedan tener medios para sus dificultades sanitarias y sus enfermedades. Y como he dicho al principio, al comenzar no son solamente los niños, sino también sus mamás, sus madres y incluso pues eso, acompañarles en el proceso del embarazo y el momento del parto. La misionera franciscana, Sofía Quintán, lleva tres años en Boavista, en Brasil, acogiendo a los refugiados venezolanos que llegan exhaustos. La misionera contó cómo la iglesia acompaña a los migrantes. Muchos de ellos niños. Nuestra presencia de la iglesia católica es una presencia pequeña en medio de la cantidad de organizaciones que estamos allí en misión, con diferentes motivaciones, pero de la iglesia una fuerte experiencia de Jesucristo, pobre, pequeño, humilde, crucificado en los crucificados y en las personas que traen tanto sufrimiento, tanto sufrimiento, tanto dolor. Traigo aquí a la primera niña, Ginette, que condensa y puede como llegar en mi corazón a todo ese mundo infantil de niños y niñas que conozco diariamente y que me ofrecen el mundo todo, como dice el Papa Francisco, unos otros, unos otros muy grandes, que ayuda a transformar la vida, que te la evangelizan. Ginette, una niñita indígena pemona que salió de Venezuela con su padre, el señor Constancio, de una comunidad indígena interior, muy interior, que solo se llega a través de una barca. Esa niñita salió de su comunidad indígena con un tumor en la cabeza, con un cáncer bastante, pues con metástasis ya bastante crecido. Pidió ayuda, entró en el hospital, fue atendida, pero estaba sin documentos. La niña, contacté con ella, la visité, conocí a otro niñito que estaba en su situación y la sonrisa de esa niña, la lucha por la vida de esa niña, el reflejo de ese Cristo vivo en esa niña fue muy fuerte para mí. Conseguimos que la niña la cambiaran de estado, la llevaran para Sao Paulo a través de los militares, el contingente militar que está al servicio de esa operación acogida y pudo tener esa esperanza de buscar ayuda médica para hacer la terapia de la radioterapia, quimioterapia y operación que fue operada y no resultó bien. Regresó a Boavista y se interiorizó de nuevo a su comunidad indígena para descansar tranquila en su comunidad y abrazar a su madre. Esa experiencia toda fue una travesía enorme de esperanza, de dolor, de sufrimiento y de experiencia de abrazo a tantos niños que vienen en esas condiciones y niñas. Una segunda niña que quiero traer es a Michelle, una niñita que representa a muchas niñas que viven la trata de seres humanos en las fronteras del mundo. Michelle es una niña que está en el campo de refugiados de la rodoviaria que es la primera acogida a las personas que llegan a Boavista. Allá hay muchísimos niños y niñas y esa niñita haciendo trabajos con los niños de educación no formal, trabajos pues de educativos, la niñita no aparecía, apareció el primer día y después no aparecía y le dije a Michelle ¿por qué no apareces? ¿por qué no vienes? Y ella yo quiero ir hermana, yo quiero ir pero no puedo ir porque trabajo en el semáforo. Es decir, esa niñita representa a muchos niños que tienen que pedir por las calles para poder ayudar a su familia a subsistir. Trata de niñas, trata de seres humanos, robo de bebés allí y diario para negociar y traficar con sus órganos, así como la explotación sexual, la prostitución infantil, de la cual pues intentamos también trabajar con los padres, trabajar en parcería y en red con otras organizaciones que ayudan a salvar, a prevenir y acompañar todas esas situaciones. Y una tercera niña que quiero traer es a Iscar, una niña que entró sola, desacompañada en la frontera y que entró con 16 años, sola. Esa niña el otro día, antes de venir, me llamaba diciéndome que se graduó en Boa Vista, viviendo en un campo de refugiados ella sola, sola. Y consiguió escolarizarse, consiguió superar, y hoy día es una niña pues que llora y contando su experiencia reconciliada y agradeciendo tanto a Dios porque le dio la fuerza para perdonar a su hermano que la maltrató y superar y quiere ser algo en la vida y quiere estudiar y quiere salir adelante y quiere continuar en Boa Vista pero irse a otro estado de Brasil para vivir su proyecto de vida y su vocación.